Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Aitana y de Sebastián Yatra, específicamente en este momento cuando Aitana gana un premio y abraza a Sebastián Yatra. ¿Será que sus propios cuerpos acaban de delatar? ¿Que puede que haya algo más que una amistad? Vamos a analizarlo. Bienvenidos a PAMONSEONSE. Lo primero que podemos ver en este análisis es cómo Aitana baja de las escaleras y abraza a esta persona. Lo importante aquí es ver la forma en que lo abraza. Vean cómo llega, baja feliz, está generando una sonrisa, vemos pómulos elevados, comisuras elevadas y se acerca a abrazar a esta persona. Pero la clave realmente está en este momento y es que cuando abraza a la persona vean cómo se juntan los pechos, pero siempre hay una distancia entre la zona pélvica, sus caderas no se pegan. De hecho, vemos cómo se genera un triángulo aquí, que es esta distancia. Recuerden que en el video de significado de los abrazos, donde les explico cada abrazo y su significado, les expliqué que lo más importante en un abrazo es la proxemia, la cercanía que hay, específicamente en el área pélvica, en la parte donde está la pelvis y los órganos reproductores. ¿Por qué? Porque cuando juntamos esta área con la otra persona, nos habla de cercanía, confianza e incluso romance. Vean la diferencia aquí. Aquí se está generando este triángulo, esta distancia, que nos habla de una persona con quien hay cierto afecto, pero no hay mucha cercanía, se guarda ese respeto. De hecho, piensen cómo hasta con los amigos usualmente es con la cadera, con el abrazo, o se guarda ese pequeño triángulo. Usualmente pegamos el área de arriba, pero no la de abajo. Por lo tanto, aquí tenemos un punto muy importante, ver cómo abraza a Aitana a una persona con quien puede haber afecto, más no tanta confianza o cercanía, especialmente en ese ámbito. Aquí podemos ver cómo justamente se pega únicamente una parte, pero se mantiene como de ladito. Eso es típico cuando abrazas a alguien con esta confianza, que haya como un abrazo de lado, donde se ponga la cadera para generar este espacio. Pero la vemos contenta. Por lo tanto, aquí estamos viendo este abrazo genuino, pero con respeto. Y entonces pasamos de ver este abrazo con esta distancia o con este respeto hacia este abrazo con Sebastián Yatra. Lo primero que podemos ver es que sí comienza a juntarse primero la parte de arriba, pero vean lo importante en este abrazo, que también es como desde el momento en que se acerca, Aitana pasa de estar de lado, como había saludado a la otra persona, como la había abrazado, a alinear todos sus órdenes. Recuerden que se conocen como órdenes a cómo se divide nuestro cuerpo, que es cabeza, plexo y pies. Por lo tanto, vemos sus tres órdenes alineados hacia Sebastián Yatra. Y recuerden que nosotros alineamos nuestros órdenes hacia dónde va nuestra atención y hacia dónde queremos ir o hacia quién nos importa. Y entonces podemos ver la diferencia entre el abrazo pasado y el abrazo con Sebastián Yatra. Como podrán notar, no solamente los tres órdenes están alineados, sino que también se juntan y se pegan completamente las áreas pélvicas, indicándonos confianza, cariño y también puede haber un indicio del romance, porque es muy difícil que nosotros estemos pegando esta área con cualquier persona. Es un área que buscamos proteger mucho, por lo tanto, nos habla de demasiada confianza y de sentirte muy bien con esa persona. Nos habla de esa conexión que te hace sentir a gusto, cómodo o cómoda, y por lo tanto, te permites generar este tipo de conexión. Por lo tanto, ya hay una conexión más profunda. Y lo podemos ver con claridad en este momento. Vean cómo ahora sí está completamente pegado. No hay ni siquiera un huequito que haya entre esta parte de uno y otro. Por lo tanto, estamos viendo que sin duda sí hay una gran confianza y cariño, pero incluso sí puede haber algo más, porque por lo menos ya hay una gran conexión, no hay una conexión profunda entre ellos, al nivel de que se sienten completamente cómodos el uno con el otro. Además, la forma en que se están abrazando indica que sienten el respaldo el uno del otro, se sienten protegidos o se sienten como con este cariño también que hay el uno con el otro. Y algo más que podemos notar es que también cuando termina el abrazo, vemos que Aitana tenía los ojos cerrados al momento de abrazar y ya luego los abre y sonríe. Esto también nos indica un abrazo profundo. Es como sentirte en casa o sentir ese cuidado. No con cualquiera al momento de abrazar cierras los ojos. Eso también es otro indicio que por lo menos también nos puede estar llamando la atención de que puede haber una gran conexión entre ellos y que se sienten realmente cómodos el uno con el otro. Pero aquí lo importante es saber qué es lo que tú opinas. Recuerda que a mí me gusta dejar esto de una forma en que tú puedas generar tu propia conclusión. Ya vimos que hay cercanía, confianza y que hay una gran conexión entre ellos, pero ¿qué opinas? Déjalo en los comentarios y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Recuerda que ya te puedes inscribir en el taller básico de lenguaje corporal completamente online y a tu tiempo en el link en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en un próximo análisis. Bye! ¡Bye!